El feedback que nos daba él era muy bueno, que le permitía llevar una mejor actividad en la vida diaria y que los dolores fueran muchísimo menores. Soy Juan Muro Zabaleta, fisioterapeuta y director de Sport Performance Clinic y os voy a presentar el caso clínico de David, un chico de 35 años que acude a nuestra consulta con un dolor neuropático de su pie izquierdo. Un paciente que ya venía a una cirugía previa de dos años antes, de liberación del túnel tarsiano, pero que seguía con la misma clínica, con la misma sintomatología, que le impedía no solo realizar su actividad deportiva, pádel, que le gustaba mucho y andar en la montaña, sino también le hacía alteración de las actividades de la vida diaria. Es decir, incluso iba un día de noche y quería andar o se iba a tomar algunas cañas por ahí y no aguantaba mucho tiempo de pie porque le presentaba un dolor muy localizado en todo el trayecto del nervio tibial en la planta del pie. Tras la evaluación, valoración inicial, decidimos implementar el dispositivo NESA, fundamentalmente en tratamiento metamérico del nervio tibial y en tratamiento local en abordaje de bucopopliteo. Y aproximadamente a partir de la quinta o sexta sesión, el paciente notó franca mejoría de la sintomatología de ese dolor neuropático. Al principio lo utilizaba como terapia activa junto con otro tipo de técnicas fisioterapéuticas que aplicaba el paciente y ahora ya finalmente lo que hemos hecho ha sido como terapia pasiva al final del tratamiento. Lo que añadíamos aproximadamente de la sesión de fisioterapia con otro tipo de técnicas que duraba aproximadamente 45 minutos, le dejábamos 15 o 20 minutos finales con una terapia más central porque ya el dolor no era tan localizado en el trayecto del nervio tibial, una terapia más en programa 7 a nivel metamérico central para relajar mucho al paciente y eso realmente el paciente, el feedback que nos daba él era muy bueno que le permitía llevar una mejor actividad de la vida diaria y que los dolores fueran muchísimo menores.